¿Qué es esa cosa en el arrecife con los grandes dientes brillantes? Es una morena. Ahí estás, en la ducha. Estás a punto de cantar tu parte de solo cuando ¡zas! La cortina se enrolla a tu alrededor. Nadie abrió una ventana y dejó entrar a una tormenta. No estás cantando la parte del villano, así que no necesitas una capa. Y no tienes fantasmas, al menos estás bastante seguro de que no. Entonces, ¿por qué la cortina de la ducha se aferra a tu pierna como un cachorrito mojado y asustado? ¿Qué hace que vuele hacia ti? Tu suposición es tan buena como la mía, pero la de David Schmidt es aún mejor. Hablaremos de él en un minuto. Pero casi todas las teorías sobre las cortinas de ducha a la deriva dicen que la cortina no se siente muy atraída por ti. No lo tomes como algo personal. En cambio, el agua de alguna forma está jalando a tu cortina hacia adentro. La mayoría de la gente culpa el calor de su ducha. Pero cualquier genia loco lo sabe. El calor se eleva. ¿Qué otra cosa explicaría por qué los sótanos son tan fríos y los áticos se sienten como el Sahara? La idea es que este aumento de calor crea una corriente ascendente que levanta la cortina de la ducha hacia la fuente de calor. Y debido a que estás de pie entre la cortina y la corriente de la ducha, la cortina choca contigo en su viaje hacia el calor. El problema con esta premisa es que tu cortina de ducha se comporta de la misma manera cuando te das una ducha fría. ¿Por qué alguien se ducharía con agua fría? Algunas personas lo hacen en días muy calurosos. Eso tiene sentido. Y otras encuentran que las duchas frías son vigorizantes. A otros les gustan los grifos glaciales porque, aunque en realidad quieren saltar, disfrutan de esa cuestión de voluntad para probar el triunfo del espíritu sobre la materia. Algunos creen que el agua fría cerrará sus poros y hará que su cabello sea más suave, por lo que tiemblan para embellecerse. No está claro si eso funciona. Los tipos impulsivos usan duchas frías para calmarse. ¡Uf! Eso es refrescante. ¡Ah! Denme una toalla caliente. No importa, me envolveré con la cortina de la ducha. Esa cosa de la corriente de aire tiene un propósito después de todo. Y algunos simplemente disfrutan las duchas frías. A mí no. ¡Oh! Gracias por la toalla. Esto es abrigador. Otra teoría relacionada con el calor acerca de la atracción de la cortina de la ducha al agua es que las temperaturas cálidas reducen la presión del aire. Porque la presión en el exterior de la cortina es más densa y las moléculas de aire apretadas en alta presión siempre se moverán a donde esté menos tenso. Aunque esto no explica por qué el fenómeno ocurre en las duchas frías. La falta de presión podría explicar por qué algunos bañistas se marean. Por supuesto, podrían estar sosteniendo esas notas altas demasiado tiempo. No te olvides de respirar. Respirar te da aire para tu parte del solo. Este es probablemente un buen momento para mencionar que los accidentes ocurren en la ducha. Está resbaladizo ahí. Y el azulejo no es exactamente una buena almohada si te caes y te golpeas la cabeza. Así que si te sientes mareado, siéntate y cierra el agua. Pero oye, una ventaja de esos azulejos duros es que suenan muy bien en la ducha. Las superficies duras crean una gran acústica. Tu voz rebota literalmente en los azulejos. ¡La, la, la! Pero si el calor no hace que la cortina rebote en tu camino, ¿qué lo hace? Tal vez se confunda a sí misma con un impermeable. ¡Piénsalo! O eso podría ser causado por la baja presión que proviene no del calor, sino del agua que corre. El matemático suizo Daniel Bernoulli sugirió que cuanto más rápido se mueva el agua, menor será la presión a su alrededor. Su teoría impresionó tanto a todos que fue apodada el principio de Bernoulli. Y aunque es solo una teoría, ayuda a explicar por qué la cortina de ducha ignora a un cachorrito, pero acoge a un chorro grande. ¿Y si eres una de esas personas cuya cortina de ducha nunca flota hacia ellas? Primero que nada, tienes suerte. Segundo, probablemente tengas una cortina de ducha pesada. Verás, la cantidad de elevación potencial de la que hablamos, por el cambio de presión del aire en la ducha, es leve. Es suficiente para afectar a una cortina muy fina y ligera, pero ese pequeño peso extra en una cortina más gruesa puede ser suficiente para contrarrestar la corriente ascendente. Por otra parte, a veces no lo basta. Es por eso que los fabricantes a menudo cosen pesos en los dobladillos de sus cortinas de baño. Lo cual son buenas noticias si tiendes a gritar ese final y laaaaaa, vuelas la cortina hacia afuera. Si tu cortina no viene con peso, entonces puedes agregárselo tú mismo, ya sea cociéndosela o usando pegamento. Dale tiempo para secarse. Algunos habilidosos utilizan pinzas para papel para sujetar juguetes de baño a sus cortinas para que su peso la mantengan en su lugar. Y si no tienes patitos de hule para mantener a la cortina de baño abajo, las pinzas de papel pueden hacer el trabajo por sí mismas si tienes suficientes y de buen tamaño. O puedes usar gomas de succión. ¿Qué es más fuerte que la succión? Los imanes son otra solución popular. Claro que ello solo funciona si la base de la bañera o la ducha tiene una superficie metálica. Pero no te desesperes si la cortina de la ducha de tus sueños tiene imanes y tu bañera es de vinilo o porcelana. Los imanes seguirán siendo útiles como pesas. Las barras para ducha curvadas no eliminan la tendencia de las cortinas a hincharse hacia adentro, pero el bulto exterior de la barra aumenta la distancia entre la cortina y tú. Así que al menos tiene que hincharse más para envolverte. Personalmente me gusta inclinar el cabezal de la ducha para que el chorro golpee la cortina golpeándola de nuevo en su lugar. Aunque tienes que asegurarte de que tu cortina sea lo suficientemente larga y pesada para que no dejes salir toda el agua por el fondo. Porque si inundas el suelo de tu baño y eso les cae a los vecinos de abajo, se cerrarán las cortinas de la buena relación vecinal. Pero tu cortina de ducha no es la única cosa que está siendo influenciada por las corrientes cálidas y húmedas. Otra razón por la que tu voz suena tan bien es que la misma agua caliente que afecta a tu cortina está relajando a los músculos de tu garganta e hidratando tus cuerdas vocales, volviendo a tus habituales chillidos chirriantes en tonos muy ricos. Se podría esperar que todo ese jabón y agua caliente mantuvieran a la ducha y la cortina limpias, pero descreciadamente al moho le gusta esa humedad caliente y húmeda más de lo que a ti y a tus cuerdas vocales. Así que limpia la ducha al menos una vez a la semana, y tal vez se rocía un producto de limpieza en el interior de la cortina. Luego, cuando salgas de la ducha, cierra la cortina para que el moho no crezca entre los pliegues. Pero déjala parcialmente abierta para que el aire pueda circular y secarlo a todo. Tu cortina te lo agradecerá. Pero gratitud aparte, todavía no sabemos con certeza por qué tu cortina sigue abrazándote. David Smith, un profesor asistente de la Universidad de Massachusetts Amherst, se preguntó tanto esto que creó un programa de computadora que simulaba las condiciones dentro de una ducha usando tecnología moderna de simulación de fluidos. Suena complicado porque lo es. De hecho, las simulaciones del rociado son tan desafiantes y el caso de la cortina pecajosa tan desconcertante que la gente de los anales de investigaciones improbables le otorgó a Smith su famoso premio IG Nobel por este trabajo. ¿Y qué descubrió? Smith concluyó que el culpable es un vórtice. Un vórtice es el centro de un remolino o tornado. Es ese hueco en medio de un remolino. Un vórtice atrae cosas hacia él. En la naturaleza los vórtices disminuyen su velocidad y desaparecen bastante rápido, pero aunque el que se crea en el centro del chorro de la ducha puede ser demasiado débil para que lo veas, es lo suficientemente fuerte como para atraer una cortina ligera hacia él. Lo que es más, no se detendrá hasta que cierres el agua. ¿El hecho de estar cerca de algo tan genial como un vórtice explica por qué tanta gente tiene sus mejores ideas en la ducha? Ni siquiera Einstein que tuvo la suya mientras se afeitaba pudo decirlo con seguridad, pero los expertos sospechan que la inspiración de la ducha se debe a la brisa meditativa y a la sensación general de escape que tenemos cuando estamos bajo el agua. Los no expertos dan crédito a la hada mágica que se esconde en tu champú. Ni idea. Pero si alguna vez has tenido una gran idea en la ducha, compártela en los comentarios de abajo. Y con eso es hora de tirar la toalla por ahora. Y si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale al video un me gusta y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha y quédate en el lado genial de la vida. Gracias. 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 Gracias.